Recibimos una nueva entrega de Forza Motorsport 7 para Xbox One, Windows 10 y próximamente optimizado gráficamente para Xbox One X. El título ha sabido mantener toda la esencia competitiva y la exigente jugabilidad que siempre ha caracterizado a la saga y aunque se aprecia un ligero cambio de rumbo hacia una competición más espectacular al estilo de la vertiente Horizon, lo cierto es que la fórmula funciona de maravilla. En el apartado jugable, lo cierto es que Forza Motorsport 7 es tan exigente como nosotros queramos. El título incluye multitud de opciones de configuración para eliminar ayudas como el control de tracción, la asistencia de frenado o los daños, así como multitud de ajustes para modificar el coche a nuestro gusto en partes tan importantes como el motor, los neumáticos o la suspensión. Obviamente, a medida que vayamos ajustando estos parámetros, iremos viendo como el control cambia sustancialmente. En caso de optar por un acercamiento más próximo a la simulación, notaremos un feedback directo del comportamiento de los vehículos, ofreciendo cada uno de ellos sensaciones diferentes y muy realistas. Debido a esto, tendremos que controlar el agarre de los neumáticos, medir bien la frenada, acelerar con precaución al salir de las curvas e intentar no tener accidentes. En este sentido, la desarrolladora ha hecho un gran trabajo y aunque el nuevo Forza no pretende ser un simulador al uso, lo cierto es que consigue que los jugadores más exigentes tengan una experiencia muy inmersiva. Si por el contrario queremos despreocuparnos de tantas exigencias en el control y disfrutar más de la competición, abriéndose aquí un amplio abanico de opciones según la configuración, lo cierto es que el título funciona de maravilla y permite el equilibrio justo entre sentir que debemos controlar la potencia de los coches y dominar lo que sucede en la pista y disfrutar conduciendo a grandes velocidades y derrapando en las curvas. Gracias a lo bien que funciona Forza Motorsport 7 en ambos frentes, encontramos una jugabilidad que se adapta a cualquier tipo de jugador. Esta versatilidad también es aplicable a los modos de control. Si optamos por jugar con volante, disfrutaremos de una gran inmersión, siendo los coches y la pista capaces de transmitirnos enormes cantidades de información para disfrutar de una conducción muy creíble. Sin embargo, y esto es algo realmente complicado de conseguir, si preferimos jugar con mando el videojuego sigue siendo igual de divertido. Con el periférico entre nuestras manos tendremos un gran control sobre el coche en la pista y podremos incluso conducir con múltiples ayudas desactivadas sin que esto nos impida rendir al máximo nivel. Obviamente en los niveles más altos de realismo el volante es más práctico, pero Forza 7 ofrece el mejor control con mando que hemos podido probar hasta la fecha en este tipo de videojuegos, haciendo además un fantástico uso de la vibración y los gatillos. Una de las principales bazas de Forza 7 es su estilo de conducción, que aunque puede ser realmente exigente en términos de control, sobre la pista es bastante desenfadado. Al contrario de lo que sucede en títulos como Project Car 2, donde el más mínimo contacto con otro piloto o sobrepasar los límites de la pista nos supone una sanción, aquí podremos ir más relajados. En las carreras será habitual ver a coches chocar entre sí, salirse de la pista sin ser sancionados e incluso realizar movimientos poco legales para ganar algo de tiempo, algo impensable, en un verdadero simulado. En parte, todo esto viene provocado por la actitud de los rivales, los cuales marcan en gran medida el estilo de pilotaje en cualquier título de conducción. Los drive-atars, con un sistema de aprendizaje que ha demostrado ser tremendamente competitivo, vuelven a ofrecer un nivel de pilotaje muy alto y aunque podremos escoger que no sean muy violentos, lo cierto es que estarán lejos de ser respetuosos. Además, existen distintos niveles de dificultad bien ajustados, mostrando en los más altos un mayor nivel de agresividad. Este enfoque no convierte a este videojuego en Mad Max, al contrario, consigue que las carreras sean más emocionantes y tengan ese toque agresivo que también sienta el título. Lógicamente, esto no gustará a los amantes de la simulación, acostumbrados al respeto competitivo presente en otras propuestas, ya que aquí encontrarán un ambiente menos amigable. Sin embargo, esa mezcla entre competición y simulación espectáculo acaba siendo un cóctel perfecto que consigue que Forza Motorsport 7 sea una de las experiencias más divertidas y emocionantes que recordamos. Buscando sacar el máximo provecho a este brillante estilo de pilotaje, se ha creado Forza Drivers Cup, una competición para un jugador en la que podremos disfrutar de una experiencia sobresaliente. En total existen seis divisiones, teniendo que desbloquear paulatinamente cada una de ellas según los resultados que vayamos obteniendo. Es por ello que aunque cada división contará con multitud de campeonatos y eventos especiales, dependerá de nuestra habilidad y gustos personales el elegir una u otra prueba para avanzar más o menos rápido. A medida que vayamos subiendo de división, iremos encontrando competiciones y coches más exigentes, aunque desde el primer momento disfrutaremos conduciendo auténticas joyas del automovilismo. También podremos disfrutar de eventos especiales que, aunque no son tan numerosos, ofrecen experiencias realmente divertidas y emocionantes, como competir con track en bloc, pilotar monoplazas antiguos, realizar pruebas de adelantamiento e incluso derribar bolos con una limusina en el circuito de Top Gear. De esta forma, a medida que vayamos compitiendo iremos obteniendo SP para desbloquear nuevas divisiones y XP para subir el nivel de nuestro piloto y obtener recompensas en forma de coches, créditos o apariencias. Para mejorar la obtención de XP podremos utilizar mods, cartas especiales que conseguiremos aleatoriamente en las cajas de contenido. Con la posibilidad de activar hasta un máximo de tres, estos modificadores temporales cambiarán nuestra experiencia de juego con todo tipo de retos. Las competiciones online son cada vez más importantes dentro del género y Forza Motorsport 7 ha hecho un gran trabajo en este sentido. Lo primero que vamos a encontrar es la posibilidad de disputar multitud de carreras con hasta 24 jugadores en pista. Aquí, además de crear nuestras propias experiencias, podremos unirnos a partidas públicas, eventos especiales, Forzatón y ligas, una última acción que todavía no está disponible. En términos generales, el servicio se ha mostrado muy estable y gracias a que Xbox One y Windows 10 comparten servidores, lo cierto es que se encuentra partida con suma facilidad y no hay ningún tipo de lag. En total, Forza Motorsport 7 cuenta con 700 vehículos, incluyendo por primera vez camiones de marcas tan prestigiosas como Ferrari, McLaren o BMW, contando todos ellos con un modelado exterior e interior muy detallado. A nivel de rendimiento, ya hemos comentado que son todos diferentes entre sí y que ofrecen una experiencia de conducción única, lo que demuestra el enorme trabajo realizado teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos disponibles. Todos estos coches contarán con daños visuales y mecánicos en las colisiones, siendo los primeros poco realistas y los segundos algo más detallados. Además, como es habitual en la franquicia, podremos personalizar los coches con multitud de diseños y modificar ciertas piezas para mejorar su rendimiento. En el apartado de circuitos es donde el título presenta su gran carencia y no por la calidad de los mismos que es brillante, sino por su escasez. En total contamos con 32 trazados, algunos tan emblemáticos como Spa, Monza o Le Mans. Para compensar la ausencia de nuevas incorporaciones, han hecho un gran trabajo creando trazados alternativos dentro de estas pistas, consiguiendo más de 200 variantes que, aunque aportan contenido, acaban siendo una solución poco efectiva debido a lo repetitivo de trazar siempre las mismas curvas. Sin embargo, todos los emplazamientos tienen un acabado excepcional. Lo cierto es que hemos quedado muy sorprendidos con el nivel de detalle que ha alcanzado el título en cuanto al sistema de partículas e iluminación, encontrando tormentas de arena, lluvias torrenciales y preciosas iluminaciones que van modificándose en tiempo real. Además, todos los trazados han sido recreados con todo lujo de detalles, encontrando en ellos una gran ambientación. Todo este despliegue técnico va acompañado de un notable feedback de lo que sucede en la pista, pudiendo sentir la acumulación de agua, la pérdida de adherencia por la arena o el desgaste de las gomas por el calor. Para hacer este apartado todavía más real, disfrutaremos de cambios climáticos y evolución temporal, lo cual nos permite disfrutar de una experiencia mucho más dinámica. La parte negativa es que no todos los circuitos tienen capacidad para ofrecer distintas condiciones climáticas, algo muy importante en este tipo de videojuegos. Además, aunque encontramos cambios significativos en el control, lo cierto es que el espectáculo visual prima por encima de sus repercusiones jugables, por lo que ni el agua, ni las tormentas de arena, ni el calor tendrán un reflejo totalmente creíble, algo que se entiende si tenemos en cuenta que Forza Motorsport 7 no busca ser un simulador de conducción. Una de las grandes bazas de esta nueva entrega es su espectacular despliegue visual. Ya hemos hablado de la enorme calidad en el modelado interior y exterior de los 700 vehículos y del increíble despliegue visual de los circuitos en aspectos como iluminación, texturizado, animaciones o efectos de partículas. Pero es que, además, el videojuego se mueve unos estables 60 fotogramas por segundo en Xbox One, Xbox One X y Windows 10. Esto le otorga una fluidez sensacional e imprescindible una experiencia de estas características. Las versiones que hemos podido analizar han sido las de Xbox One y Windows 10, mostrando en ambas un acabado espectacular. Por último, y a falta de probar en detalle las mejoras visuales incorporadas para la versión de Xbox One X en PC, con la mejor configuración posible, hemos podido ver este juego a 4K con HDR y a 60 FPS y os aseguramos que es una auténtica maravilla. Forza Motorsport 7 se convierte en un videojuego sobresaliente que no solo es capaz de adaptarse a todo tipo de jugadores, sino que también es la mejor opción para aquellos que quieran disfrutar del espectáculo de la competición y de una experiencia amena, emocionante y distendida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!